Como les dije hace rato, pues nosotros tenemos presencia, no somos nuevos en el mercado, conocemos muy bien el mercado de Colombia, es un mercado en el que creemos muchísimo y pues es un estudio importante, sobre todo el tema de flores, que también es un negocio que nosotros manejamos ya desde hace muchos años, un negocio de flores tiempo definido que ha ido creciendo, ha tenido un porcentaje de crecimiento de casi 30% año sobre año es un negocio donde se cortan las flores aquí inmediatamente, frescas y llegan entre 48 y 72 horas al consumidor final. Debido a ese crecimiento de este producto específico, el crecimiento que se ve en las flores pues decidimos en parte, se hizo el estudio de mercado y decidimos en parte pues entrar en el tema del perecedero que no éramos un jugador importante. Cambiamos nuestra ruta, hicimos el estudio por Miami, ¿por qué Miami? Miami es el principal puerto de entrada perecedero para Latinoamérica. Entonces pues entrando vía Miami, conectando Bogotá a Medellín con Miami de nuevo pues nos permitía, y como en el estudio nos dimos cuenta que eso lo que iba a hacer era con la posibilidad de conectar a los empresarios colombianos con todo el mundo de posibilidades que tiene FedEx en el mundo. Y siendo Miami con tanta importancia para Latinoamérica pues era digamos la opción más viable para nosotros Eduardo, además de flores y el paqueteo que es tan importante, ¿cómo están viendo las posibilidades que hay para las exportaciones a Estados Unidos del aguacate que se produce en la región antioqueña? Sí, bueno, yo creo que hay muchas posibilidades. ¿Por qué empezamos con las flores? Porque es el mercado natural que está en Medellín y en Bogotá. Y hemos decidido pues enfocarnos por ahora en el negocio de las flores y en nuestro negocio natural que es el negocio de paqueteo, de tres, de tres, de tres. Ya una vez que maduremos la ruta y que tengamos pues ya toda la conexión completa, estamos esperando ser una inversión importante en Miami también terminarnos. Y ya de ahí, pues entonces ya sí estamos pensando no solamente en el aguacate, hay muchas otras posibilidades de exportación con el café, con otro producto que están pidiendo demanda de parte de los empresarios aquí en México. Además, desde la región antioqueña se están produciendo cafés de excelente calidad que están por fuera de ese rango normal del café colombiano. Sí. Lo que decimos el café premium. Sí. De hecho estamos muy enfocados en café especial. Fede hizo mucho lobby con la Federación Nacional de Cafeteros para poder ayudar a la finca a los pequeños ferricultores, a los carreteros que tienen el café especial. Y estamos haciendo exportación vía e-commerce también de muchos, por ejemplo, pergamino. Nos usan mucho nosotros y le ponemos su café en 48 horas a su cliente. ¡Gracias!